A ver, vamos Tenemos que chingarlos, Alex, eh Porque no vamos a perder contra este cabrón Suzuki Es que tiene mucho rango esta pista Pero nomás es que más para adelante A huevo en el En el puente tienen que pasar por aquí Ya En el puente 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 Mira, güey, si quieres vete al puente Pero atraviesate de lado Atraviesate de lado Oh, i see ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás, Alex? ¡Alex! ¡Alex! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!